Siempre en busca de las mejores canciones, cargados con sus trompetas y guitarrones, y en alerta ante cualquier novedad que llegue del país azteca. Con este mariachi llegó la fiesta. Son Alma Ranchera. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata, por una ingrata, de mi abogado, la cruel traición. Esta noche, Alma Ranchera trae a Viva la Fiesta las mejores canciones mexicanas. ¡Ándale, mariachis! No se pierdan sus animados, corridos y rancheras. Resultado de su buena sintonía. ¡Prepárense, señoras! Que llegó el aventurero, muchacho simpático y richarachero. Enamorado, pero bien sincero, oiga. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las atas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, que cantan las chatas de caras bonitas. Yo soy el aventurero, oiganme, señoras, purititito corazón para dar y regalar, digan que sí. ¡Díganlo ahí con esas palmas! ¡A la ranchera! ¡A la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Lo mismo les tomo tequila o mezcal Los míos con purquitos que también champán Lo mismo les bailo con tango cumbán Tanque en un jarabe con un cha-cha-cha Y hasta lo que no está inventado A mis suegras, señoras, tengan cuidadito Porque anda un aventurero A tiro, a tiro a las chicas guapas Esta noche en Viva la Fiesta Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las otras Las chaparritas, las blancas, las gordas Y las chiquititas, todos recibidos Y negociaditas, me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me gustan las chatas poco resbalosas Que tengan hermanos que no son celosos Que tengan sus novios cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero revacilador Ay, diablo, me quedé sin aire, señoras Soy el aventurero Y hasta luego, mis cuates Aquí en Viva la Fiesta Nos vemos ahí con esas palmas bien fuertes Aventurero Aventurero Yo soy Díganme que sí Gracias